Pero es rica, es rica, es rica Es rica Es rica Es rica Si, que esta rica la sombra Buen, buen Si me lo imaginas decir Bueno Tu, 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 no Pues y yo Y lo con papá, la panza y le saca el aire Como cero Tengo días ni siquiera de tocarla O con provecho Le hago que quiera ir pa No, 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 no No, 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 no ¡Quita la lente! ¡Ay, Dios mío! ¡Guay! ¿Qué pues? Te paraste sobre eso ¡Rene! Otro motivo Otro motivo para irme mejor de esta tierra Y no golpear ¡Vaya! ¡Así me gusta! ¡Los vamos a ir! ¡Los vamos a ir juntos! ¿Para dónde los vamos a ir mi amor? Me voy yo solo Ya que juega piedra yo No, no, y él me empuje Ah, que me golpeaste Juan Lo volvería a hacer Ah, ese me golpeó Ay, me golpeó ¿Usted crees que la va a sogar? Por eso le está diciendo Él va a sogar por otra pieza Y ustedes No, Juan Yo no creo que yo todavía lo quiero Que chistito, Carlito Ahí entre la alfombra se va a refriar Es igual que no hay un hija que se está diciendo que Carlitos nada de nada Y no ya la tiene Si Rene, Mariela, si Rene ya tiene mujer Por el vestuario que usa y no ya la camisa hasta con dosis Lo que pasa es que yo no tengo más camisa pero me puse esta Si Rene ya tiene mujer miren Ay por eso allá se va a ir a acariciar otro cuerpecito y la silla Ni vos lo querés amor Miren Mariela que no se da cuenta que yo la estoy rechazando Mariela Es que mi hijo de mujer no me lo dice todavía Porque yo sé que su mirada me dice vente mami, vente mami Yo la estoy rechazando Lo engañó, lo engañó Lo engañó De eso no se acuerda Cinco años de convivir con un rey que no lo voy a conocer Miren Mariela Ambos como gallina dejas cuando salen de poner que se los opuya Mariela miren Yo la estoy rechazando y yo no quiero nada como usted llama Mariela Y se lo dije Se lo dejé bien claro A mi me rechazas pero Juan no verdad Tampoco yo soy amigo de él Se lo dejé bien claro Se lo dejé bien claro y sabe que Noche Dentro de un poco tiempo ¿A donde Juan? A echarle una copa y como a mi quien me va a decir algo Nadie Y no lejos de su mujer Él no tiene cargo de vieja Es que ella no es mi mujer No, si lees cargo de vieja que el vieja no tiene Solo yo me he estado manteniendo No por eso mi carlito que lo tiene visto Pero que lo amo Es una buena planta pues no Mariela es una buena planta pues no Y sabe que Le voy a dar una noticia Yo me voy a ir lejos de este lugar Y nunca me va a volver a ver Mi amor ¡Nunca! A él si lo quiero ver pero a vos no Mi amor No, si nunca Se va a ver yo también Se va a la mujer Se va el hombre va la mujer Ajá Usted solito se va a ir Usted solito se va a ir A yo no le voy a decir nada yo Le digo por qué Porque me están pegando mi pelada cara Usted solito se va a ver Pero no es verdad Porque yo soy macho Yo soy bien socadito de las malditas así Por eso y como cree que va a andar igual que usted ¿Cómo? Con esa licra pues Negra Y no licra negra de usted también De pantalón negro Me lo parece más licra Porque le queda más socada Ya le hemos Vamos mejor No me interesa Vamos a divertir usted Pueden ver esta compra así Que a mi no me interesa No se me acerque Demelo pues Demelo Demelo Yo me pongo 5 dólares No, no, no Tampoco Tampoco me pongo 5 dólares Pechera No, si ya Carlin No se me acerque No se me acerque De cuánto le compraba usted? De 2 pesos Ahora de 5 pesos Que yo lo compro, Carlin Ay no No Está viento No está callado, Juante No está callado Ya no hable Ya no hable Mariela No se me acerque, Mariela. Sí, él quiere que los compren. Que no se le acerque. Ay, no. Dale la trompita. No se me acerque, Mariela. Yo sé que no entiende, pues, Mariela. No se me acerque. Si yo la quisiera... Quítate, Juan. Mire, le voy a dar un hileado. Pégale la última mascada. Y nos vamos y la volví. No, no, no. La última mascada, no, tampoco. No, hombre, mejor así, porque si la ves ahorita, no va a ir a que sale y no vuelve. No me voy. Ajá, mejor no la ves. Cuidate que está fuerte el sol. Mirá, qué bonito. Aquí hay un cabellito, echar una sesenta, una. Pero acuérdate, vámonos. Sí, vamos. No, no, no. ¿Qué tal? Bien, ya. Sí. ¿Qué tal? Bien, bien. Aquí viene a Alana. No, de nada. No, de nada. No, no, nada que diciéndole que estaba bien bonito este lugar como para echarse una fiesta a uno. Es bien fresquito aquí. Sí, es muy bonito. Es que digo... ¿A qué? Una cosita que... es que a mí está levando el recado. No es recado. No, no es recado, es recado. Es que recado, es recado. ¿Qué hace Fran? Ella me tiene una y yo le tengo otra. Eso no me lo sabía yo. Es que... es que... Mi mamita dice que a usted sí le gusta. Ah, de verdad. Sí. Y que... y que... y que... y que... Ella se emociona cuando lo mira allí. Sí, igual a mi mamá. ¡Ay! Primero. Y también... Me dijo... Me dijo que también... Que... 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 Parece que lo había encontrado un día, me dijo. Sí, de verdad. Y ese día pues... Que ese día ya se lo había... Pasaba bien bonito. Y que no me... No deja de pensar en a usted. Sí. Sí. Digo la misma. Sí, de sí le gusta. Sí, de sí le gusta. A mí me dijo que si... Si la iba a encontrar... Aquellos palos que guayaban. Sí. Esa no me la sabía yo. Sí. Sí, de verdad. Y... y... Me cae una suficientita. ¿Cuántos años tiene usted, muchacha? 15. Sí. Sí. Está bien chiquito. Yo tengo 15. Sí. Y... y... Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Está de la misma edad. No, no. Pero... Pero... Y... 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 no quiero estar con él, porque hoy desde que ya tiene, ya que ya es dueño de toda esta hacienda, que ya él ya se está portando muy mal conmigo, ya ando con cualquier mujer que encuentra en el camino, ya ni me presta atención a mí, con quien más le va a prestar atención a mí, qué horrible, y no me va a quedar yo, porque, no sé, me va a tocar que irme, porque yo ya con él ya no puedo seguir, yo no lo voy a estar aguantando, que ni me presta atención, no me cuida, y él anda de colino ahí con otras mujeres, y para eso sí tiene dinero, pero para darme a mí no tiene, siempre que yo le digo que necesito dinero, él no anda, pero cuando está con otras mujeres, él tiene todo, y para nosotros no tiene nada, yo lo quería, pero hoy ya lo estoy dejando de querer por la misma culpa de él, yo así ya no lo voy a estar aguantando, hay que quede con dejas que encuentran acá, yo tal vez, ellas lo quieren y lo cuidan como yo lo cuido, yo creo que él lo ha dejado de los corpitos, y él lejos no te lo ve, yo estoy con él desde que éramos pobres, y hoy que tiene dinero, él anda con más mujeres, en vez de cuidarme, que yo he estado aguantando una pobreza, con lo que me está pagando después de esto, y ahora está viviendo, en mi casa está viviendo, sí o no, pero no soy su esposa, pero no sabemos qué puede pasar, que nos casemos, mi amor, mi amor, usted se le es peor todavía, respeteme, en la casa mía vive, por eso, pero sí vivo en su casa, pero no soy su esposa, ya sabremos más allá, porque vive en la casa de este señor usted, porque no tengo donde vivir, ya no quería la casa de él, no tiene donde vivir, pero no es esposa de él, no, no soy esposa de él, entonces si no es esposa de él, pues de ahora en adelante, pasa a ser mi esposa, ¿cómo es eso? ¿cómo es eso? es por eso tampoco, hay usted que me confundió, porque no, yo no sé usted que, que le he visto a este señor hombre, solo porque la estaba resposada, escuchando que vivo en la casa de él, nada más, pero no somos nada, por eso, pero si usted vive en la casa de él, yo no sé para qué vive en la casa de él, yo le puedo poner, me va a dar una casa, pero entonces, yo le voy a poner una casa, le mando a hacer una casa, no sé, a su casa me vaya a vivir, a mi casa, yo la voy a llevar a vivir, no, le queda mejor un ranchito, ahí el partido, yo lo mando a poner, hasta limpiar, le puedo poner, oiga, como ve que usted, usted está bien, vaya a dar un ranchito, usted no me meta, vaya, respetado, mejor vaya a ver la vaca, acuérdese que aquí el patrón, porque recuerden, es que allí no le hace falta nada, en la casa, no, yo sé que no le hace falta, solo un hombre le hace falta, que aquí estoy yo, o sea, que en la vida los vayan mejor, como no sé, como más, fíjate que yo me siento, como aquel personaje de Soda, sí, hola, hola, ¿cómo estás? ¿qué tal? ¿yo bien? ¿y tú? ay, 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 ¿qué usted le está preguntando? ¿y usted está hablando? no, yo no sé, pero yo, como yo digo que no responde, yo le puedo comprar un perico, para que a fría ande hablando, ¿qué pasa? ¿qué pasa? vengo a decirle, que, que se dice recuerda, de este pambucho, oye, yo, yo lo que me recuerdo, que las mismas palabras, que le diste a la niña, todo ya, ¿lo estás diciendo? todos los hombres son iguales, pero yo no, recuerda, usted es peor, que ya se puede salir, no, porque yo todo el día, recuerda, de nuestro amor, acuerde, acuerde, nosotras, acuerda, usted no me está tocando, no, yo, yo, se me calla, que voy a hablar, ¿cómo vos no le decís? yo tengo más sutileza, más estilo, yo, yo tengo más estilo, y más esfuerzo, y todo, y eres de anita, yo, ¿qué quieres? ¿qué tal, esa niña, que va a tener, podemos ser felices, los cuatro, ay, quítese, ya, ay, usted, tres, vemos aquí, sí, pero, con el niño, podemos ser felices, los cuatro, nunca, si, tan bruto, ¿qué va a querer con usted? no, a los cuatro, ¿por qué? no es tuyo, y cuando me decías que amo, mi amor, pero eso ya pasó, oiga, escúchame pues, oiga, lo mismo que le está diciendo, le está diciendo, ay, ¿y a usted qué le interesa? ¿te piensas que no va a hacer caso? no, pero claro, venga, lo mismo que le está diciendo a aquella, le está diciendo a usted, no soy de humor para estar los agotando a ustedes, imagínese nosotros también, nosotros perdiendo el tiempo aquí con usted, ay, ¿por qué no sigues tu camino? yo vengo, yo vengo con usted, ay, qué romano, ay, tan chula, a decirle que la amo, que no ha cambiado nada en mí, pero cambiaste conmigo, no, no te agarres de tracción de espalda, porque le dan la espalda a los otros, y usted y yo pues, ay, tan chula, es que yo siento que ese niño es mío, acuérdate de lo que vivimos, y yo, ¿y yo dónde quedo? ¿y yo dónde quedo? usted en el borde, porque se subió, no, como está diciendo el niño, ¿y yo dónde quedo? ¿qué gente le puedo poner, no sé, para que usted esté más cómoda? ¿o cómo va a querer hacer ilusiones de él? no, yo no le estoy dando ilusiones, yo le puedo dar todo lo que ella necesita, pero es que usted me debe dar para su casa, ¿para mi casa? pues no, mejor le pongo una casita más joven, oiga, 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 y entonces, recoja sus cosas que tiene en la casa milla, y váyase con él entonces, vámonos corazón, ¿y eso quiere? es que para mi casa no puedo, porque tengo unos perritos bastante bravos, y eso quiere, pues ahí está, no menchito, es que yo no, no me toque, yo no me estoy hiriendo con él, para ningún lado, oiga, 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 lo que le voy a decir, ¿qué? uno de varón, donde quiera estar ahí parado, si los gatos ahí son, y dale adelante, y otra gente, uno la puede encontrar, los gatos, porque yo no estoy diciendo nada, para que me esté corriendo de sus brazos, pelearon ustedes, hombre, él me vino a buscar, no me toque,